macho suelto por rumbo a flamenca solo el primer compás de apertura va a golpe grave patrón uno un, dos, tres, cuatro 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 cuatro, dos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.